Y en cuatro días, dos veces. Supuestamente, aparentemente, parecen ser los mismos, porque el día 20, que fue día jueves, cuando voy a ingresar al lugar de trabajo, la puerta estaba abierta, bueno, se habían llevado a la registradora, violentaron la puerta, todo el dinero que estaba en caja, violentaron la caja fuerte, pero no la alcanzaron a llevar. Sí, el equipo de radio y mercadería. Sí. Siempre con la misma modalidad, ¿le rompen la puerta al blinde? Sí, no rompieron la puerta al blinde, la esforzaron con una sierra, cortaron los pernos y entraron. Tuvieron todo el tiempo del mundo. ¿Y esta vez, la segunda vez, cómo fue también? Esta vez, la segunda vez, exactamente lo mismo, con la diferencia que ya vinieron con unos barrotes, porque violentaron la caja fuerte, que lograron abrirla, y, bueno, sustrajeron todo el dinero de ahí, más lo del cambio que tenemos para trabajar cuando ingresamos. Esta vez me dejaron la balanza en la puerta, se la olvidaron, nos salieron medio apurados, pero llevaron, sí, se llevaron cosas de mercadería y es permanentemente, permanentemente. La policía pasa las 24 horas del día, porque acá estamos a una cuadra del Ministerio de Seguridad, pero parece que ahora son nocturnos, vienen de noche. Bueno, alarmas, cámaras... Tenemos cámaras, tenemos cámaras. Alarma están en eso, porque como local es nuevo, lo están... ¿Y las cámaras lo pudieron registrar? Y creería que sí, 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 las cámaras sí, creeríamos que sí. ¿Le llama la atención a una cuadra del Ministerio? A una cuadra del Ministerio, es increíble, no se puede creer. Nosotros permanecemos, los dos chinos, cada 10, 15 días es un robo. Sí, permanentemente son atacadas las sucursales, siempre cuando están las chicas trabajando.